Te invitamos a participar del webinar Ecosistemas de Innovación y Desarrollos de Empresas Tecnológicas el próximo martes 17 de noviembre a las 13 y 30 horas por el canal de UTEC en YouTube. Los emprendedores Victoria Alonso Pérez, Amílcar Santana y Mauricio Correa nos cuentan cómo se apoyaron en el ecosistema de innovación para desarrollar sus emprendimientos y sacar sus ideas del papel. Participa en el desarrollo del ecosistema de innovación de la frontera Rivera-Liberamento. ¡Te esperamos!